Bueno, como veníamos hablando, el mundo está complejizado, es difícil entenderlo, hay conflictos varios y muy graves y muy extensos también. Está con nosotros un analista geopolítico, se trata de Cristian Lamesa, que no solo es analista geopolítico y analista internacional, sino que también es embajador de la sociedad rusa conocimiento y se especializa mucho en el análisis de Rusia, de la ex Unión Soviética. Entonces, ya que en este momento está ocurriendo una reunión muy importante desde lo político, desde lo geopolítico, la reunión de los BRICS en Rusia, vamos a preguntarle a Cristian, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal Cristian? Bienvenido al programa, un gusto tenerte aquí, soy Laura Swerdlich. Cristian, ¿cuál es tu lectura de esta reunión que, bueno, ha juntado a Putin con el presidente de China y ahora estuvo llegando recientemente Nicolás Maduro también? ¿Qué significa hoy el bloque de los BRICS? Bueno, primero, un gusto para mí estar hablando con vos y con la audiencia de tu programa, Laura, agradezco muchísimo la invitación, y por supuesto que a mi modo de ver, esta reunión, la decimosexta reunión del grupo BRICS, ya podríamos decir BRICS más, dado que a comienzos de este año fueron incorporados países como Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía, y está ahí definiendo el ingreso también a Arabia Saudita. En este punto, el interés geopolítico que tiene, creo que central, el hecho de estar algo así como 25 jefes de Estado, están presentes en Kazán, la ciudad rusa que da, donde se vino cita, esta cumbre, representantes de más de 30 países, y esto demuestra varias cosas, Laura, en un punto como ese supuesto aislamiento de Rusia no es tal, ya que holgadamente más de la mitad de la población mundial está representada en esta cumbre, o sea, me refiero por ejemplo a jefes de Estado como Xi Jinping y Narendra Modi, que diría que son los dos principales socios de Rusia, los BRICS, hablamos de India y China, y que sabemos que son los dos países más poblados de la Tierra, son dos economías con un volumen impresionante realmente, entonces una cosa importante es esa, el no aislamiento de Rusia, más bien todo lo contrario, hay, se calcula algo así como 30 países que han pedido formalmente su ingreso al grupo BRICS, que sin duda está liderado por Rusia y por China, entonces ese es un aspecto importante, y otro para no extendernos tanto, hay por lo menos yo diría dos elementos sustanciales, más allá del posible ingreso de algunos países más como Estados asociados, y es que se define en esta reunión dos mecanismos de comercio internacional, que son el BRICS, BRICS, la palabra de puente en inglés, exactamente, que define mucho, muy simbólico eso, que lleva ese nombre, y el otro el BRICS Pay, estos dos mecanismos de pago, comercio y transacciones electrónicas a nivel internacional entre países, que busca eliminar la intermediación del dólar, y sortear, digamos, este mecanismo que es el SWIFT, este sistema internacional de comunicación y transacciones interbancarias. Claro, donde Rusia está bloqueado desde el comienzo del conflicto con Ucrania, no es que se les ocurrió porque sí, sino porque Rusia necesita otro camino para realizar sus operaciones de comercio exterior. Exactamente, que de hecho, Laura, al día de hoy ya el 65% del comercio entre países del grupo BRICS se realiza en monedas locales, solo el 35% se sigue haciendo en dólares y va disminuyendo ese volumen. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo importante de esto? Que a Estados Unidos se le terminan por quitar dos armas, armas, hay que decirlo siempre mismo, dos armas que utiliza contra los países que no se amoldan a sus pretensiones, que esas armas son justamente lo que mencionábamos, el sistema, este SWIFT, ante el cual se puede aislar del comercio internacional, cosa que en realidad, en realidad, no ha logrado con Rusia, y el otro es la hegemonía del dólar, ya que también estaría gestándose una moneda propia, una moneda de transacciones entre países, que estaría sostenida, digamos, representada en un 40% de su volumen en oro físico, que hay que recordar que Rusia y China tienen las principales reservas del mundo de oro físico, y en el 60% restante, respaldada en las monedas nacionales de los países integrantes del grupo. Por eso, en rigor de verdad, esta cumbre va a definir cuestiones tan centrales que creo que van a ser lo que justamente va a definir las próximas décadas, y no sé si no el próximo siglo, siglo y pico, tal como lo dijo Xi Jinping cuando se despidió del presente Putin, en su última visita a Moscú, que le dijo, estamos construyendo el mundo en los próximos 200 años. Bien. Cristian, mientras esto sucede en Rusia, nos pasamos al otro campo, a los Estados Unidos. El 5 de noviembre va a haber elecciones, ahí se enfrentan dos candidatos muy fuertes que prácticamente van empatados. ¿Cuál es la lectura que vos hacés? ¿Alguno tiene más chance que el otro? Es muy buena tu pregunta, Laura, y la respuesta no es para nada sencilla. ¿Por qué? Mira, si vos me preguntás qué considero yo en circunstancias normales, es que la victoria, sin duda, va a estar en manos del republicano, del expresidente Donald Trump. Bueno, esto lo baso en lo siguiente, brevemente. El anterior candidato demócrata, el actual presidente Biden, tuvo que bajarse de la candidatura por el penoso desempeño que tuvo en ese extraño debate que se convocó con mucha anticipación a las elecciones, cosa que no es habitual. Ese es un dato a tener en cuenta. A lo mejor fue para sacarlo a tiempo. Tu lectura es exacta, fue para eso, fue una treta del mismo Partido Demócrata para obligarlo a bajarse. Ahora bien, Kamala Harris no gozaba de ninguna popularidad, y automáticamente al ser elegida candidata, de una forma mágica pasó a liderar las encuestas, cosa que sabemos que a veces las encuestas hablan de la opinión pública y otras veces tratan de condicionarla. En este sentido hay que recordarlos un atentado concreto contra la vida del presidente Trump y otros intentos que fueron abortados, pero es algo inédito, tres intentos de asesinato de un candidato, que sabemos que en Estados Unidos los magnicidios son habituales, pero no tres en la misma campaña. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ahora las encuestas finalmente están revelando que en todos los swing states, en esos estados péndulos que son los que definen las elecciones, Georgia, Arizona, Pennsylvania, en todos está por lo menos unas décimas por encima Donald Trump. Entonces, acá la pregunta es la siguiente. Yo, sinceramente, creo que si las elecciones son transparentes, la victoria va a estar en manos de los republicanos. Ahora hay que ver la otra situación, y es si llega a, si no hay un nuevo atentado que logre tener éxito, porque el primer atentado fue llamativa la inopenancia del servicio secreto, parecía que era... ¿Pero terminaron matando a una persona? Es decir, si esto hubiera sido preparado, ¿qué es que no son fundamentalistas árabes los norteamericanos? O sea, mataron a dos personas, a dos hermanos. O sea, el atacante mató a una persona del público que era un bombero. Un padre de familia que estaba ahí con su mujer y su hija. Exactamente. Y el que hace el atentado, que era un joven de 20 años, si no me equivoco, es abatido, y todavía está en duda, si es abatido, por policía del lugar o por el servicio secreto. Cuando yo digo se dejó hacer, digo que a este hombre estaban avisando, que había un hombre arrastrándose con un arma en un techo, le avisaban al servicio secreto, y el servicio secreto pedía autorización para dar de baja a esta persona, porque decían que todavía no era una amenaza. Esto confesado por mismo la directora que tuvo que renunciar de este servicio secreto. Sí, sí. Por eso yo decía el dejar hacer. Que hay una sociedad muy dividida en Estados Unidos, hay una sociedad que está muy polarizada y que está armada hasta los dientes. Entonces, el caldo de cultivo para la violencia está a la orden del día. Entonces, mi análisis es, sí, no lo quieren dejar llegar a la presidencia, Donald Trump, porque esto hay que atarlo a lo siguiente, Laura, si me permites, extender dos minutos más, y es lo siguiente. Donald Trump mostró su primera administración como una persona muy hostil a la OTAN, muy hostil a que Estados Unidos siguiese financiando la protección militar de Europa, fundamentalmente, esto dio encendidas discusiones con Angela Merkel, por ejemplo, y otra, él se mostró muy hostil al complejo militar e industrial norteamericano, que todos sabemos el enorme poder que tiene. Estos son intereses muy grandes que, por supuesto, el eliminar a una persona en base a estos intereses no sería algo destellado. El otro escenario es que haya una ingeniería extraña en las elecciones que muestren un triunfo de un candidato que en realidad no sería el victorioso. Yo, en cualquiera de esos dos escenarios, hay que recordar lo que pasó en enero de... Sí, sí, de 2021. Exactamente, en el capitolio. En realidad, el que no aceptó el resultado fue el propio Trump. Ni al día de hoy reconoce la victoria de Biden. Ese es un hecho bastante interesante. Tal cual, y también el hecho de que él ganó por el colegio electoral, porque en rigor tuvo bastantes menos votos que Hillary Clinton. Eso que vos decís es muy cierto y también es algo que el mismo Estados Unidos debería rever ese sistema muy extraño que tiene de colegio electoral, que por un voto se gana un Estado y todos los electores de ese Estado pasan a la cuenta del que ganó, que haya sido por un solo voto. Es un sistema muy imperfecto, muy poco transparente, pero qué bueno, que da lugar a todo esto. Y vos sabés que ahora, sin desviar, hubieron unas elecciones en Moldavia y pasó algo muy extraño, porque se revisitaba también el ingreso de Moldavia a la Unión Europea. Sí, y ganó por muy poco. Pero a la noche había triunfado el no y a la mañana nos amanecimos con el triunfo de sí por apenas unas décimas, pero qué votos habían llegado y generado esa victoria. Casualmente los votos por correo, los votos emitidos en embajadas de Moldavos en Europa y en Estados Unidos. Esto me hacía acordar a los votos por correo en Estados Unidos que en los Estados donde iba teniendo una mala performance Biden, de repente llegaban los votos por correo y se revertía la situación. Entonces, en cualquiera de los casos, yo lo que sí creo es que esos votos que llegaron por correo y que cambiaron al resultado de las elecciones de forma un poco sorpresiva para algunos analistas, lo que espero es que sinceramente no ocurra en el Estados Unidos de hoy que te decía esa sociedad tan polarizada y con tanto recurso a alarma y a métodos violentos, lo vemos en los piroteos que hay en las escuelas, en centros comerciales permanentemente, es una sociedad muy violenta, que no vaya a ocurrir en ese contexto que haya un intento de asesinato que finalmente es éxito contra el presidente Trump o que haya una manipulación del resultado o que por lo menos un sector de la sociedad entienda que haya una manipulación porque cualquiera de esos dos escenarios creo que puede llevar a un estallido de violencia que, bueno, a ver, los historiadores dicen que la situación actual podría asemejarse en alguna medida al escenario previo a la guerra civil norteamericana allá por la década del 60 del siglo XIX. Ojalá nada de eso ocurra. Estados Unidos hasta ahora fue el faro de la democracia mundial y sus instituciones en términos generales y sin ir al detalle eran modelo. Esperemos que todo esto se sustente para tener un mundo libre, un mundo sin autoritarismos y donde el voto ciudadano tenga realmente el valor que las constituciones le otorgan. Cristian, tenemos que ir cortando. Un placer hablar contigo. Muy interesante todos tus enfoques. Así que en cualquier momento volvemos a convocarte y hablar de temas tan variados como todos los que manejas. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Laura, el agradecido soy yo por la convocatoria y siempre que así lo consideren voy a estar a disposición. Hablamos con el analista geopolítico Cristian Lamesa. Chao, Cristian. Hasta la próxima. Chao, un abrazo.